Hola, bienvenidos a Tutowindies. ¿Sabías que puedes hacer tus propios juegos de la Game Boy original con una herramienta que se llama GB Studio? Bueno, ¿qué es esto? Pues esto es una herramienta que nos permite crear, básicamente es un editor visual que nos permite crear juegos de la mítica Game Boy original sin conocimientos de programación. En la descripción de este vídeo pondré un enlace hacia mi página web donde explico un poquito más cómo funciona Game Boy Studio y también un enlace hacia la descarga de la página oficial. Una vez que estemos dentro debemos de darle donde dice aquí siguiente enlace para descargar lo que sería este editor visual y aquí veremos dos instalaciones. Una que es la instalación normal y otra que es una instalación manual. Yo prefiero la manual, pesa unos 100 MB. Una vez que la descarguemos tendremos este archivo ZIC que le daremos botón derecho del ratón y le damos a extraer a esta carpeta. Yo ya la tengo extraída y veremos estos archivos. Le damos a Game Boy Studio.es y se abrirá esto. Aquí podemos elegir los proyectos más recientes o crear un nuevo proyecto. Le damos por ejemplo a prueba 3. Yo la verdad yo no sé muy bien cómo funciona. Me tengo que poner porque la verdad es que tiene un montón de opciones pero podéis hacer un juego de Game Boy sin programar. Este es el juego de prueba que viene que lo podemos ir modificando. Aquí está el logo, aquí estaría el título, aquí estaría el juego y una vez que lo hayamos modificado tenemos que darle aquí arriba a la derecha al play y se compilará. Ahora va a aparecer una ventana con el juego. Aquí está nuestro logo, le damos al intro que sería el start y la Z sería el A. Y aquí pues veis que podemos manejar a este muñequito y esto está hecho todo con los gráficos antiguos estos de la Game Boy y lo podemos ir modificando. Hay un mago. Y nada, básicamente sería esto. Es tener un poquito de maña, ser imaginativo y no deja de ser una herramienta bastante curiosa y estoy seguro que más de uno de ustedes le sacaréis muy buen provecho. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y nada, recordad suscribirse a Tutowindies y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!